Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien, hoy me encuentro en el malecón de Minatitlán vean como está el día de hoy, está haciendo mucho sol, la verdad es que está bien caluroso del otro lado tenemos lo que es la isla de Capuacán, así es Capuacán, ahí está atrás de nosotros a nuestras espaldas vamos a caminar un ratito, quiero compartirles un vídeo que ya lo habían compartido hace como dos años pero es cuando Minatitlán estaba en su apogeo, cuando era puerto, así es, cuando era puerto recuerdan que la toma que se hizo en 1975 fue desde una altura, quiero pensar que fue en ese edificio que está atrás de mí, pero enfocaron desde la refinería que está de este lado, hicieron el paneo lo que fue el río, todo lo que fue el río y se veía, wow, espectacular la verdad, pero vean ahorita cómo ha cambiado Minatitlán, estamos en el 2022 y vean nada más cómo ha cambiado cuál es el aspecto de Minatitlán ahorita, la verdad que sí cambió bastante, recuerden que en el vídeo que les mostré hace unos instantes donde iniciamos, se atravesaba pues parte de lo que era la refinería y se veía un poquito más amplio, verdad, pero vean ahorita cómo está en el 2022 lo que es Minatitlán vean nada más, vamos a caminar un poquito, podemos ver que hay gente que viene a pescar vienen a practicar la pesca o vienen por deporte, no sé, pero vean ahí están pescando qué tal chavos, buenas tardes, ahí está, miren cómo ha cambiado Minatitlán desde 1975 atrás de mí está la isla, así que ustedes pueden verlo y vean este panorama nada más vean ahí están las lanchas que te cruzan a Acapucán y pues ahí están los kioscos y esto es parte de lo que es el malecón de Minatitlán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!